Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, como siempre, aprovecho para saludaros y para hacer una pequeña pruebecita de sonido y así me confirmáis por el chat que se me está oyendo bien. Y mientras voy a aprovechar y voy a saludar a Málaga, Granada, Zaragoza, tenemos Ourense, Chile, Chile, que bien mucho chileno. Estuvo con nosotros el jueves pasado desde Chile Conectados, México. Bienvenidos a todos y a todas. Perfecto. Vale, nada, me confirman que se oye bien. Así que, como os decía, bienvenidos a este nuevo webinar de Spain AI. Soy Alba Pérez, muchos me conocéis ya. Soy la Community Manager de Spain AI. Y para los que sois nuevos y os conectéis por primera vez, pues comentaros que Spain AI es una red, una asociación que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y de interesados en inteligencia artificial, que afortunadamente cada vez somos más, y tanto en España como en el mundo hispanohablante. Así que nos hacen muy felices que nos estéis escuchando desde todos esos rincones. También desde Vigo. Muy bien. Hola a todos. Actualmente somos 21 ciudades. 21 ciudades con la reciente incorporación de Guadalajara y Cáceres, que se estrenan hoy mismo con nosotros en la red. Así que les saludamos desde aquí. Estamos muy contentos de seguir creciendo. Y entre otras muchas iniciativas, estamos organizando webinars como el que hoy vais a ver y que podéis consultar en nuestra página web, en spain-ai.com o a través de las redes sociales que podéis ver en pantalla. Y además, si estáis en el entorno Data Science, que seguro que la mayoría o muchos sí, os vamos a pedir que estéis muy atentos porque la semana que viene vamos a hacer un anuncio muy importante para toda la comunidad. Así que ahí lo dejo el avance y la semana que viene os enteráis de todos los detalles. Y, bueno, esta tarde estamos muy contentos de recibir a Xavier Partilla, Xavi, creador de la comunidad de Alexa Developers, que viene a demostrarnos cómo es posible desarrollar una aplicación de voz sin escribir código. Y os voy a hablar un poquito de él. Xavi nació en Valencia. He visto que también tenemos valencianos aquí escuchándonos. Pero actualmente vive en Madrid. Él trabaja como Technical Lead en Altra, desarrollando el 5G. Tiene más de 6 años de experiencia en el mundo de la programación, con un enfoque en Java, DevOps, microservicios y aplicaciones basadas en voz. Y es además el organizador del DevOps Days en Madrid y creador de la comunidad de Alexa Developers Madrid. En su tiempo libre disfruta de la música, la cerveza y los amigos, que eso está muy bien. Y se ve que también disfruta de estar aquí con nosotros hoy para enseñarnos cómo construir una skill de Alexa, que para algunos probablemente sea la primera vez. Así que antes de darle paso, me gustaría recordaros, como siempre, que hay más webinars programados. El jueves que viene será el último del año. Y cerramos con una ponencia muy especial. Teníamos muchas ganas de tener aquí a Ana, Ana Laguna Pradas. Ella es la cofundadora y data scientist en Sound Dream. Y viene a hablarnos de los avances que se han hecho con la interpretación de lo que probablemente sea el primer lenguaje universal, que es el llanto del bebé. Y viene a hablarnos de los avances que han hecho en esto. Así que yo creo que va a merecer muy, muy, mucho la pena. Os lo recomiendo a todos. Y las entradas están ya disponibles en Eventbrite. Así que estéis todos invitados. Igualmente, antes de empezar, queremos agradecer a todos los patrocinadores, tanto Rayleigh como SAS, que ofrecen a todos los asistentes un mes de acceso gratuito a los cursos online que tienen. Os enviaremos la invitación por correo electrónico mañana. Y también queremos dar las gracias al resto de patrocinadores, a los que nos ayudan habitualmente, como son Intelligence, Keepler y a nuestro media partner, Planeta Chatbot. Y, por último, comentaros que si os gustaría apoyar estos webinars, ya sea como empresa patrocinadora, proponiendo una ponencia, abriendo una comunidad en vuestra ciudad, o ayudando a algunas de las que ya existen, pues podéis hacerlo escribiéndonos a info.spain-ai.com. Aquí veis el correo en la pantalla o a través de cualquiera de las redes sociales. Y, además, ahora, como muchos sabéis, hemos facilitado una nueva forma de poder colaborar y ayudar a esta red a seguir creciendo. Y es a través de una cuenta de Patreon. Aquí veis en la pantalla patreon.com barra Spain ahí. Así que os animamos a que la visitéis y os unáis porque, bueno, es una gran ayuda. Y os lo agradecemos de antemano. En la descripción del vídeo podéis ver también el enlace. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Xavi. Espero que lo disfrutéis. Recordad que podéis participar y mandar vuestras preguntas a través del chat. Al final dejaremos un momento para ir respondiéndolas. Así que, Xavi, bienvenido. Muchísimas gracias, Alba. Y, bueno, también dar las gracias a Spain AI por darme la oportunidad de estar hoy hablando en uno de los meetups referentes en tema de inteligencia artificial de España y, bueno, de habla hispana, ¿no? Y, bueno, hoy vamos a hablar, como ha dicho Alba, del tema de crear Alexa Skills, ¿vale? Que son aplicaciones de voz. Ahora lo veremos. Pero sin la necesidad de escribir ninguna línea de código. Es decir, si no somos, digamos, personas técnicas o no somos desarrolladores, ¿cómo podemos crear Alexa Skills sin necesidad de escribir código? ¿Vale? Así que, bueno, brevemente me presento igual que me ha presentado Alba. Si queréis seguirme, podéis seguirme en las redes sociales, en Twitter, YouTube y Twitch, que ahora estoy haciendo directos desarrollando, pues, Alexa Skills, que puede ser bastante útil, pues, para saber cómo empezar, ¿no? Me podéis seguir también en GitHub. Todo como arroba a Chavido. Como he dicho, Alba ha sido organizador del DevOps Days de Madrid y actualmente, bueno, pues, trabajo como technical leader construyendo el futuro de las telecomunicaciones, el 5G en Altran. Soy amante Alexa, pertenezco a la comunidad de Alexa Community Spain. Esto es un cambio que hemos hecho recientemente. La Alexa Community de Madrid desaparece porque se fusiona con la de Alexa Community Spain, ¿vale? Solo lo vamos a centralizar todo desde la misma comunidad, ¿vale? Bueno, tengo un podcast de Alexa que lo podéis escuchar en todas las plataformas de streaming. Se llama El interior de Alexa. Si estáis interesados, si queréis estar al día, queréis empezar a desarrollar, bueno, pues, os lo recomiendo. Es mensual y, bueno, son 20, 30 minutos. No intento que se haga muy pesado. Y, bueno, tenéis mi blog que es chavido.github.io donde podéis ver artículos ahí ya más técnicos de desarrollo de Alexa Skills, ¿vale? Así que, nada, vamos a empezar primero, pues, hablando un poco sobre la historia, ¿no? La historia de Alexa nace en 2014 en Estados Unidos. En 2017 ya aparece la primera conferencia, digamos, cuyo único tema es hablar sobre Alexa. Y en 2018 aterriza en España, ¿no? Bueno, hay que destacar que de 2014 a 2018, pues, lo que ocurre es una maduración bastante importante del producto, tanto a nivel de reconocimiento de voz como a nivel en sí de la funcionalidad de lo que pueda ser capaz de hacer Alexa. Bien es cierto que a nivel fonético el inglés es más complejo que el español, el castellano, pero a nivel gramatical el castellano es increíblemente complejo. Entonces, bueno, cuando ya sé el producto madura es cuando aterriza en 2018 aquí en España. En 2019 tenemos más de 135 millones de dispositivos ecos vendidos. Y en 2020 actualmente, 2020, 2021 que vamos a entrar, ya lo tenemos disponible en inglés, en alemán, en hindi, que es el, en indio, en japonés, francés, italiano, español y portugués. Y esto va a incrementar en los siguientes, tanto meses como años, ¿no? Alexa siempre está, el equipo de Amazon siempre está trabajando para que llegue a cuanto más, a cuanto más sitios mejor, ¿no? De hecho, acaba de aterrizar en Colombia. Si hay algún colombiano que nos esté viendo, Alexa acaba de aterrizar en Colombia. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer con Alexa, no? Esto siempre lo aglutino yo, digamos, en las dos funcionalidades principales que la gente suele utilizar Alexa. Uno es el entretenimiento y otro es, pues, la domótica, ¿no? El home automation. Para entretenimiento lo que solemos hacer es, pues, escuchar música, reproducir vídeos, reproducir audiolibros, que ahora Audible está disponible en España. Leer recetas o, bueno, escuchar recetas mientras estamos cocinando. Jugar a juegos mediante la voz, ¿no? Cuya interacción principal sea la voz, que, bueno, es una manera diferente de jugar. Si no la habéis hecho nunca, pues, os lo recomiendo que cojáis cualquier dispositivo compatible con Alexa que tengáis. Y si no tenéis, os podéis comprar un Echo que cuestan 20 euros y podéis jugar, ¿no? Y respecto a la domótica, bueno, pues, podéis enchufar luces, podéis cambiar, bueno, cualquier cosa que se pueda conectar a Alexa, ¿no? El abrir una ventana, enchufar la aspiradora automáticamente, ¿no? Cambiar la temperatura del aire acondicionado, en fin. Esto es lo que realmente la gente suele utilizar Alexa en su mayoría. Pero, ¿por qué la voz, no? Yo siempre intento hacer esta pregunta de, bueno, actualmente hemos estado viviendo sin dispositivos, sin Smart Speakers, ya no sean, ya sea Alexa, ya sea Google Home con Google Assistant, ya sea Siri, Cortana. Hemos estado viviendo durante toda nuestra vida sin estos dispositivos. Pero, ¿por qué ahora es importante hacer esto, no? ¿Por qué la voz? Entonces, yo siempre lo explico con un ejemplo. ¿Qué ejemplo suelo poner? Bueno, pues, imaginad que estamos cocinando, estamos haciendo una pizza y necesitamos, vamos a meter la pizza en el horno y necesitamos poner un temporizador. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, que si no tuviéramos un dispositivo de un Smart Speaker, ¿vale? Ya no solo Alexa, sino cualquiera, tendríamos que coger nuestro teléfono, desbloquearlo, no nos reconocería la huella, porque la tendríamos llena de harina, deberíamos de poner el código, el abrir la aplicación, poner el recordatorio, el móvil está pringado. Luego tenemos que coger un lanzallamas porque se nos está quemando la casa y tenemos que apagar el fuego, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con cualquier Smart Speaker o con Alexa, pues, simplemente podemos decirle, oye, Alexa, ponme un temporizador de 5 minutos, ¿no? Tan fácil como esto. Y mientras estás metiendo la pizza en el horno, ¿no? Sin tener que cambiar el, digamos, el foco de la tarea. Yo siempre lo suelo comparar, pues, cuando, como cuando teníamos, cuando llegaron los Smart Watches, ¿no? Cuando llegó, pues, el Apple Watch, Android Wear, todos los que hay, que son cosas que están ahí, no nos cambia la vida, pero sí que es cierto que nos la facilitan y sí que es cierto que cuando estás acostumbrado a utilizar, pues, todos estos dispositivos, cuando no los tienes, pues, se echan falta, ¿no? Se echa ahí un poco en falta. Entonces, bueno, esto es lo que yo llamo, bueno, pues, el poder de la voz, ¿no? Y que al final nos facilita la vida. ¿Y qué es una Alexa Skill? Pues, al final, que es de lo que vamos a hablar hoy, la Alexa Skill es las aplicaciones cuya interacción principal es la voz, ¿vale? Luego comentaré esto de la interacción principal. Pero, bueno, es la cuya interacción principal es la voz, que le ha puesto Amazon, ¿vale? Son aplicaciones que se activan y se ejecutan en dispositivos compatibles con Alexa, ¿no? Entonces, con cualquier dispositivo compatible con Alexa, tú puedes activar las Alexa Skills, que son estas aplicaciones cuya interacción principal es la voz, e, bueno, interactuar con ellas, ¿no? Entonces, es cuando aparece el rol que se llama, bueno, y puso Google hace no mucho, el rol de Voice App Developer, ¿no? Que antes, bueno, pues, igual que está el App Developer o el Web Developer o el Full Stack Developer, ahora aparece este tipo de rol que es el Voice App Developer. ¿Y cómo funciona Alexa? Para que lo entendáis, lo voy a intentar hacer lo menos técnico posible, porque esta charla trata de crear Alexa Skills sin escribir en ninguna línea de código. Entonces, bueno, simplemente Alexa en sí es un servicio cloud de Amazon, ¿vale? Obviamente, Alexa en los dispositivos compatibles con Alexa, ya sea un Amazon Echo o cualquier tipo de dispositivo, dentro no hay absolutamente nada, quiero decir, de Alexa, es decir, si esos dispositivos no los conectamos a internet, nunca vamos a poder hacer nada, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Os voy a poner un ejemplo de cuando se hace una petición a Alexa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Imaginad que nosotros le pedimos a Alexa algo. Lo primero que tenemos que hacer es especificarle lo que se llama la Wake Up Word, ¿no? La palabra clave que va a hacer, va a levantar el dispositivo para que comience a escucharnos, ¿no? En Alexa, pues, se le puede poner Echo, Amazon o Alexa para invocarlo. Se puede modificar entre estos tres. Entonces, imaginaos que yo le digo, Alexa, dime el tiempo en Madrid, por poner un ejemplo. Lo que ocurre es que cuando yo digo Alexa, si imaginamos el dispositivo Echo, se enchufa una luz azul y comienza a escucharnos. Lo que ocurre es que cuando yo termino de hablar, la luz azul se apaga y ese, digamos, ese audio que ha grabado lo envía, o sea, esa voz, ¿vale? Lo envía al cloud, al cloud de Alexa. En ese cloud ocurren ciertas cosas mágicas que ahora veremos y se lo envía cuando ya ocurren esas cosas, hace una transformación, digamos, de voz, de señales, de ondas a texto. Ese texto que está en formato JSON, que es un formato bastante típico para intercambio de información entre sistemas de información, se envía a lo que viene a ser un servidor, un backend que va a, digamos, a conseguir la información que le hemos solicitado, ¿no? En este caso, pues, el tiempo de Madrid. Este servidor, este backend, lo que consigue es, pues, el tiempo de Madrid, imaginar que hacen, pues, 5 grados, devuelve la información en texto, porque obviamente entre sistemas informáticos hablan texto, se lo devuelve a Alexa. Alexa hace otra magia, que ahora veremos, y lo convierte en voz. Y entonces, Alexa es cuando nos contesta, ¿vale? Este es el proceso en sí que ocurre cuando se hace una petición, Alexa, ¿vale? Que esto es importante que lo sepáis, porque al final son las bases, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en esta magia? Que para esto también, bueno, pues, es importante además decirlo en esta comunidad, que es Spain AI, y aquí es donde ocurre la parte de inteligencia artificial. Bien es cierto que esta parte de inteligencia artificial es propietaria, es decir, no es pública, no se puede acceder, no se sabe, digamos, los algoritmos, ni nada relacionado para saber cómo se hacen estos procesos, pero ocurre cierta parte de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando Alexa recibe el audio, lo primero que hace es ejecutar un proceso de ASR, ¿vale? Que es Alexa Speech Recognition o Automatic Speech Recognition, que es hacer una simple transformación del voz, de la voz a texto, de audio a texto, ¿vale? Una vez hemos, ya tenemos el texto, lo que, el siguiente proceso que se ejecuta es el Natural Language Understanding, ¿vale? El NLU o el NLP, que lo que hace es reconocer las partes del texto para saber realmente qué es lo que le estamos pidiendo, en este caso el tiempo y el tiempo de, no cualquier sitio, sino el tiempo de Madrid, ¿vale? Esto es lo que se llama Natural Language Understanding, el NLU, todo esto es privado. Y luego está el Text-to-Speech, que es, pues, cuando devolvemos la información del servidor, porque ya sabemos el tiempo que hace Madrid, el servidor se lo devuelve y hace una transformación de ese texto, que se especifica con una especie de pseudo-HTML, ¿vale? Que lo que hace es transformar de texto a voz, ¿vale? Que se llama SSML, por si alguien está interesado, es un estándar, no es de Alexa, es un estándar que se llama SSML, que lo utilizan, pues, los, por ejemplo, los browsers para tema de accesibilidad y todo eso. O sea, es un estándar que lleva creo que desde 2003 o 2004. Es cierto que Amazon le añade funcionalidad, funcionalidad propia, pero bueno, para que lo sepáis. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Si no somos developers, porque una de las cosas que yo he aprendido desde que estoy en el mundo del desarrollo de aplicaciones basadas en voz, es que no todo el mundo es desarrollador, ¿vale? Eso es algo que cuando yo me metí en este mundo me chocó bastante. Y es que, bueno, aquí lo que podemos encontrar es que tenemos muchos lingüistas, tenemos traductores, tenemos intérpretes, tenemos gente de inteligencia artificial y no hay tanto desarrollador, ¿vale? También hay mucho UX designer, de hecho hay mucha gente que se está pasando, digamos, de crear experiencias UX, de user experience, a crear experiencias, digamos, de voz, ¿no? De VX, de voice experience o el nombre que se le quiera dar, ¿no? Porque cada día hay un nombre diferente. Pero, bueno, y antes de explicaros lo que vamos a ver hoy, las 3 plataformas que os voy a enseñar, sí que me gusta decir el tema de lo que os he dicho antes de crear aplicaciones cuya interacción principal es la voz, ¿vale? Obviamente es muy complejo expresar algo solo vía voz, ¿vale? Por ejemplo, cuando, imaginad que tenemos, vamos a ejecutar, ¿no? La skill de un restaurante, ¿vale? Cual sea. Y le preguntamos a Alexa, oye, pues dime el menú para pedirlo. Y ya sabéis que, pues Alexa nos dirá una ristra de platos. Pero nosotros, como somos personas humanas, pues seguramente retengamos, pues los 3 últimos platos. Que al final eso es lo que siempre sale de cocina, ¿no? Los 3 últimos platos que dice el camarero. Porque somos así, o sea, al final retenemos de media, pues entre 3, 4 ítems de una lista larga. Entonces, como sabéis hay dispositivos, está el dispositivo Echo como el Echo Show o cualquiera, ¿eh? O sea, me refiero no solo de Amazon, hay muchos más. Pero hay dispositivos que tienen pantalla, ¿vale? Entonces, para estos casos, también es cierto que no todo el mundo tiene dispositivos con pantalla. Pero para estos casos, por ejemplo, el del menú es un buen ejemplo para apoyarnos en esa pantalla. Obviamente habrá que hacer un buen diseño de la Voice User Interface, que se llama, para hacer que la experiencia de usuario, que el usuario sea capaz de retener toda la información, de que, ¿sabéis? Ese es el proceso. Pero si se tiene pantalla, pues en este caso es bueno apoyarnos en ella. Pero siempre utilizar la pantalla como modo de apoyo, ¿vale? Lo principal de todos estos, de los smart speakers, es que es la importancia del uso de la voz, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que son aplicaciones cuya interacción principal es la voz, ¿vale? Para que, bueno, si no conocéis, pues que lo tengáis en cuenta. Entonces, para desarrollar Alexa Skills, digamos, desde el punto de vista no desarrollador, hay 3 plataformas que son, digamos, las que están liderando el mercado, ¿no? Una es el Alexa Skill Flow Builder, la otra es Litexa y la otra es Voice Flow. Vamos a ir una a una. Voy a ir cortando, es decir, explicaré una, os enseñaré la plataforma, os explicaré un poco todo. E iremos a la siguiente, ¿vale? Luego haremos una pequeña conclusión y ya está, ¿vale? Voy a ver si tenéis, si tenéis alguna duda, las leeré al final, ¿vale? Yo creo que las leeré al final, pero bueno, vamos a plataforma, plataforma, ¿vale? Vamos a comenzar con el Alexa Skill Flow Builder. Es una aplicación oficial de Amazon, ¿vale? Os metéis en la página web, la podéis descargar y la podéis empezar a desarrollar. Es un editor, digamos, pues que tiene una interfaz gráfica muy chula y muy sencilla. Tiene un simulador para probar la aplicación de voz, también súper guay, que ahora veremos, ahora os lo enseño. Y es muy sencillo crear Alexa Skills con esto. Asimismo, cuando instalas el Alexa Skill Flow Builder, te viene la Skill Flow Builder CLI, que esto es, digamos, algo un poco más técnico, que es la Command Line Interface, que es una línea de comandos para poder, pues, desplegar la Alexa Skill. Es decir, yo la desarrollo y la subo a la nube de Alexa para poder probarlo en dispositivos y enviarla, la Alexa Skill, a certificar, ¿vale? Porque las Alexa Skills son aplicaciones que también se envían a certificar y hay un equipo que se encarga de revisar las Alexa Skills, que no hay ningún contenido, pues, nocivo, que todo tiene sentido y la publican en la Alexa Skill Store, ¿vale? Es importante esto porque al final es como si estuviéramos desarrollando una aplicación para Android o para iOS, ¿vale? Pero para vos. Y para eso está la Command Line Interface. Hay documentación oficial y también hay una extensión para Visual Studio Code, ¿vale? La pinta que tiene el Alexa Skill Flow Builder es más o menos así. Sí, al final lo que se intenta hacer es mediante, son diseñar flujos de conversación. Creas nodos, que son estados, y los vas uniendo con la línea esta que veis verde. Y al final lo que ponéis es en cada estado lo que Alexa quiere decir, o sea, lo que Alexa va a decir, lo que Alexa va a escuchar y dependiendo de lo que Alexa ha escuchado, pues, vamos a ir a un estado o a otro, ¿vale? Esto es perfecto, pues, por ejemplo, para crear historias interactivas. Esto es un muy buen ejemplo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis en acción, digamos. Este es el Alexa Skill Flow Builder. Es exactamente lo mismo que os he enseñado yo en la presentación. Y como veis, aquí lo que tenemos son los estados, ¿vale? Primero empieza por el estado de Start, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es lo que Alexa nos va a decir, ¿no? En la parte de Say. Aquí nos dirá, pues, buenos días. La aplicación esta, la Alexa Skill esta, lo que nos va a narrar es una historia para ir al, a hacer hiking, para hacer ruta de montaña. ¿Vale? Lo que nos va a decir es, nos va a explicar esto, ¿no? Que te acabas de levantar, que hace un día genial y que nos va a preguntar si queremos ir a hacer hiking, si queremos hacer una ruta por la montaña. Ahí lo que nos va, lo que Alexa va a estar escuchando, digamos que Alexa se quedará pendiente de decir el, o sea, de escuchar lo que nosotros vayamos a decirle. Y dependiendo si le decimos que sí, veis aquí que se ve en verdecito, pues, nos iríamos al Get Ready, que nos explicaría, digamos, la dinámica de ir a hacer, esto, ¿cómo se llama? Hacer una ruta por la montaña y luego nos preguntaría por el número de botellas de agua que queremos coger. Y si diríamos que no, pues, directamente nos preguntaría el, oye, nos explicaría un poco de que es mejor hacer deporte y tal y nos volvería a preguntar si queremos hacer una ruta por la montaña. Entonces, como veis, lo que hace es creamos una historia mediante, mediante, creando un flujo con sus nodos y los vamos uniendo, ¿vale? Dependiendo de las condiciones que Alexa va recibiendo. El Alexa Skill Flow Builder lo que tiene es aquí un simulador que yo cuando le doy a simulate from start, lo que va a hacer es que nos va a simular como si fuera Alexa, ¿vale? Y comenzaríamos desde el, desde el nodo start. Y a partir de ahí, pues, podríamos contestarle mediante el teclado. O si lo desplegamos, una vez que hemos diseñado esto, lo desplegamos y lo subimos al cloud, pues, podemos probarlo directamente en los dispositivos de Alexa, ¿vale? También tiene una parte aquí que es bastante, bueno, importante mencionar. Es que lo que estamos diseñando a nivel gráfico, porque esto al final es drag and drop, ¿no? Coges un nodo, pues, lo añado, etcétera. Esto al final lo que creamos es una especie de pseudocódigo, ¿vale? No, no, digamos, os vengáis abajo en plan de, ostras, ya estamos otra vez programando cuando nos ha dicho que no íbamos a programar. No, no os preocupéis porque es, es simple y llanamente pseudocódigo, ¿vale? Todas estas plataformas están centradas en qué es lo que se quiere hacer y no cómo se quiere hacer las cosas, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Como veis, el nodo start viene representado por esta parte dentro del pseudocódigo, ¿vale? A esto se le llaman, a los nodos se le puede llamar nodo o se le llama escena, ¿vale? Es lo mismo. Aquí, como veis, está la parte de say, que es lo que nos va a decir Alexa. Y le vamos a decir, y luego lo que va a hacer, va a ser escucharnos, ¿no? Si nosotros le decimos, yes, yes, go on a hike, ¿no? Vamos a hacer la ruta, nos llevaría al estado get ready, como si simulando, como si fuese esto fuera una flecha, ¿vale? Si no, nos llevaría al estado de hesitate, ¿vale? Si nos vamos al estado de water, lo que nos va a preguntar, bueno, el estado de get ready simplemente es una parte, o sea, que nos explica, digamos, la metodología, la rutina que vamos a hacer. Pero no escucha nada, ¿vale? Si le pinchamos aquí al get ready, aquí lo que ocurre es que, como veis, no está la palabra here. Por lo tanto, lo que va a hacer Alexa va a ser, digamos, decirnos lo que hemos indicado en este nodo y automáticamente vamos a saltar al siguiente, ¿vale? En este del water, por ejemplo, lo que se nos pregunta es el número de botellas de agua que queremos llevar, ¿vale? Si llevamos más de 4, pues son demasiadas botellas de agua. Si llevamos menos o igual a 0, no son suficientes, ¿vale? Esto lo veis aquí, como vemos aquí tenemos aquí, tenemos un slot que es una variable dentro del mundo de, digamos, de Alexa. Lo que tenemos son enunciados y variables. Las variables, lo que veis aquí es que nos hemos creado una variable que se llama bottles, bueno, bottles, perdón, y es de tipo amazon.number, ¿vale? Es un número. Entonces, cuando Alexa nos pregunte cuántas queremos coger para la ruta de montaña, lo que va a estar escuchando Alexa, que estos son los enunciados, ¿vale? El hear son los enunciados, lo que luego se utiliza para entrenar a Alexa y que sea capaz de reconocer lo que le estamos pidiendo, ¿vale? Esto también es importante y sobre todo destacarlo en este meetup de Spain AI, que al final cuando tú creas un Alexa Skill te generas diferentes enunciados, ¿vale? Todos estos enunciados luego los coge Alexa y los utiliza para entrenar el modelo de tal manera que es capaz de reconocer todo lo que le vamos a solicitar, ¿vale? Pero es capaz de reconocer todo lo que le vamos a solicitar siempre y cuando estemos dentro del contexto de la skill, es decir, activemos la Alexa Skill, ¿vale? Imaginad que lo de las botellas, ahora que tenemos el ejemplo este de las botellas, Alexa no va a estar pendiente cada dos por tres si decimos voy a coger dos botellas. No, no, tenemos que activar la skill esta que es de la historia interactiva de ir a hacer una ruta de montaña. Entonces, ahí sí que sea capaz de escucharnos y de reconocer eso, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, lo que escucha es, esto es, digamos, perdonad, lo que escucha es directamente el bottles en sí, el número de botellas, es decir, pues uno, ¿vale? O one bottle, por ejemplo, o two bottles, ¿vale? Eso es lo que va a estar escuchando Alexa, que será, digamos, pondrá aquí directamente el valor de lo que hemos dicho como variable, lo guardará como número. Entonces, podemos hacer comparaciones de una manera tan fácil como, pues si las botellas son menores o igual a cero, pues vamos al estado de not y not, porque no es suficiente. Si es mayor de 4, pues vamos a too many. Y si no, pues vamos a trailhead, que es el siguiente estado de la historia interactiva. Y si le decimos no o non, pues nos lleva a not y not, ¿vale? Os voy a enseñar para que lo veáis el simulador. Si le da a simular from start, no sé si lo escucharéis. Voy a poner aquí un poco alto. Vale, aquí obviamente no es la voz de Alexa, pero, bueno, se está ejecutando, digamos, en nuestro ordenador. Entonces, aquí lo que nos pregunta es si vamos a hacer la ruta por montaña. Si estas son las opciones que nos pone, digamos, por defecto, si le decimos yes, iremos por este, ¿vale? Ahora veréis cómo nos movemos. Iremos a get ready, que si recordamos, no nos va a decir nada. O sea, nos va a decir nada, pero no va a escuchar nada. Entonces, acumulará lo del get ready con la pregunta del número de botellas de agua. Le damos a yes. Vale, esto lo paro, pero este say, este bloque es el de get ready y este de aquí es el de las botellas de agua, ¿vale? De tal manera que ahora con la, también se le pueden añadir imágenes, que esto es importante para los dispositivos que os he dicho antes, ¿no? De dispositivos cuya interacción principal es la voz. Si le ponemos cero, lo que va a hacer es que nos va a llevar a Naughty Knows y nos va a volver al water, ¿vale? Ahora veréis. You need at least some water. How many battles of water would you like to take with you? Vale, aquí lo que ha dicho ha sido lo que es el Naughty Knows, ¿vale? Y luego nos vuelve a preguntar el número de botellas, ¿vale? Si ponemos cinco, nos iría por tu many. Vale, veis aquí que la variable la ha cogido. Y si ponemos dos, que es un número válido, ya iríamos al estado trailhead para seguir y continuar por la historia interactiva, ¿vale? Si hago la prueba y ya. ¿Veis? Aquí hemos pasado por trailhead y directamente nos hemos ido aquí a rest, ¿vale? Hemos pasado por todo esto y nos hemos ido a rest, ¿vale? Y bueno, pues para que lo veáis, el Alexa Skill Flow Builder. Bien, os voy a, vamos a seguir con la siguiente. La siguiente se llama Litexa, ¿vale? Digamos, está centrado también en qué es lo que se quiere desarrollar, no en cómo. Y este es un lenguaje de programación literario, ¿vale? Un pseudo lenguaje. Se llama literario porque al final lo que se escribe es como pseudocódigo. Es bastante parecido al Skill Flow Builder, el código que os he enseñado. El problema es que uno de los problemas es que no tiene interfaz gráfica, ¿vale? Digamos que solo diseñaríamos la parte del código, pero es pseudocódigo, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Pertenece a Amazon, lo que pasa que digamos que no es una herramienta oficial para desarrollar Alexa Skills, sino que la que recomienda Amazon es el Skill Flow Builder. Pero bueno, que sepáis que esto ha nacido dentro de Amazon, pertenece al Alexa Games Team y bueno, que es dentro, digamos, de los labs del equipo de Alexa. También tiene una línea de comandos para simular y para desplegar las Alexa Skills. En este caso, no tenemos, la única manera de simular es crearnos test, ¿vale? O sea, al final en Litexa tenemos lo que viene siendo el código y luego tenemos unos test, ¿vale? Que también son el pseudocódigo. Esa es la única manera que tenemos de probar. O a través de la línea de comandos desplegarla Alexa Skill al cloud y ahí lo podemos probar con un dispositivo Echo, ¿vale? También tiene una extensión para Visual Studio Code. Aquí sí que es importante instalarla porque es la única interfaz gráfica que vamos a ver y hay muy buena documentación, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo. Toda la información la tenéis disponible en litexa.com, ¿vale? Y, bueno, al final os enseño, este es un screenshot de la pantalla principal. Pero, bueno, os enseño un ejemplito muy, muy sencillo. Como veis aquí lo que tenemos es, o sea, tenemos también estados, lo que pasa que no se ve de manera gráfica, pero sí que se ve a través de la identación, ¿vale? Tenemos aquí un estado que se llama en Skill Flow Builder, lo llamamos Start. En este se llama Launch. Y lo que va a hacer va a ser, bueno, también tenemos la palabra, digamos, Say. Entonces, Alexa lo que nos va a decir es, en este ejemplo, ¿vale? Hi there o howdy o greetings human. Y luego nos va a decir, what's your name? El when este es como el hear, el escuchar del Skill Flow Builder, ¿no? Entonces, aquí lo que le vamos a decir es lo que Alexa va a ser capaz de reconocer, lo que va a estar esperando a escuchar a que nosotros le digamos. Entonces, lo que le diremos es, pues, mi nombre es, por ejemplo, Xavi, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que el name, dollar name, es como el bottles que tenemos en Skill Flow Builder. Es decir, una variable. Y le decimos que esa variable, en este caso, es del tipo Amazon US First Name. Entonces, cuando nos escuche, nos dirá Alexa, hey, nice to meet you, encantado de conocerte, coma y el dollar name, ¿vale? Es decir, lo que ha reconocido como nombre. Y reproducirá un efecto, el happy.mp3, por ejemplo, ¿vale? Os voy a explicar un ejemplo que es un poco más sencillo, o sea, un poco más complejo, pero no mucho más, también de Litexa. ¿Vale? Este es para que lo veáis también, es un ejemplo de Litexa con la herramienta de la Alexa Skill Flow Builder. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veáis bien. Perdón, es un ejemplo de Litexa con Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, como veis, aquí lo que tenemos son estados, ¿vale? Aquí tenemos el launch, el last for name, wait for name. ¿Vale? Y nada, el ejemplo este es un ejemplo muy tonto, pero lo que hace es, lo primero es, o sea, cuando tú invocas al Alexa Skill, siempre se va a empezar a ejecutar, digamos, en Skip Flow Builder desde el start y aquí desde el launch, ¿no? Entonces, el arroba name es la manera que tenemos de guardar, digamos, en memoria, de persistir en memoria alguna variable. Es decir, si en alguna, si en algún momento nosotros hemos guardado el nombre, que lo guardamos más abajo, ¿vale? Pues lo que nos dirá será, hello again, Xavi, por ejemplo, y lo que nos dirá, wait a minute, you could be someone else, ¿vale? Espera un minuto, tú podrías ser otra persona. Y nos volvería a preguntar por el last for name, volveríamos al estado del last for name, ¿vale? Si es la primera vez que hemos entrado, por ejemplo, que no tenemos guardado en arroba name la información, pues nos diría, hi there human, porque no sabe cómo dirigirse a nosotros. Entonces, nos diría, nos llevaría al last for name, el last for name lo único que nos diría es, nos preguntaría por nuestro nombre, what's your name, y nos llevaría al wait for name, otro estado más, que es el que tenemos aquí. Como veis, todo va respecto a la identación, ¿vale? Como cuando se programa en Python, por ejemplo. Entonces, aquí el when es que Alexa escucharía, pues mi nombre es Xavi, o me podéis llamar Xavi, o directamente Xavi, ¿vale? Con que el dollar name es de tipo Amazon US First Name, ¿vale? Que es como el ejemplo que os he visto, que os he enseñado en litexa.com. Y para persistir en memoria, es decir, para que yo cuando cierre la skill diciéndole Alexa para, o Alexa detente, para persistir que cuando yo vuelva a activar la skill, que yo le diga, pues, Alexa, abre la skill, bla, bla, bla. O sea, cuando yo la abra, que la información quede persistida, o sea, que se guarde en, digamos, la base de datos, es tan sencillo como esto, como arroba name, es decir, mi variable de base de datos se va a llamar dollar name, que es lo que acabo de recuperar, ¿vale? Y esto es lo que se comprueba aquí, en el if, ¿vale? En el if del principio que os he enseñado. Y nada más, en este caso, cuando le decimos el nombre, lo que nos diría es el, en esto medio, encantado de conocerte, Xavi, porque él sabe el nombre. Y aquí lo que nos diría es, it's fine, it's a fine, en este caso es jueves, pues, it's a fine Thursday, ¿vale? Esto es una función escrita en Javascript, por si quisiéramos añadir funcionalidad extra o quisiéramos acceder a un servicio externo, una API, a cualquier sitio, o queramos tener alguna funcionalidad más compleja de no solo de ir de un estado a otro, sino que queremos hacer algún cómputo o algo, se puede, de una manera tan sencilla, meter la parte de, esto es una función Javascript que se define en el utils.js. De tal manera que aquí, directamente, aquí tenemos el todayName, que es la función que se invoca en el main.litexa, y lo que nos devuelve esta función es, pues, la generación de, o sea, el día en nombre. ¿Vale? O sea, el, pues, si hoy es Thursday, Thursday, si mañana es viernes, pues, Friday, etcétera, ¿vale? Y nada más, y luego nos llevaría a Goodbye, que es el Bye, Bye Now, ya está. Como veis, es algo muy similar al Skill Flow Builder, ¿vale? Lo que pasa es que solo tenemos la parte de código, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Y ya por último, os enseño la última plataforma respecto a la pregunta de si es posible acceder con Python a esa funcionalidad. No, creo que solo es compatible con Javascript, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada. También es, hay mucha gente que desarrolla en Python. Si se quiere desarrollar solo una Alexa Skill sin ninguna de estas plataformas, sino programando literalmente, se puede desarrollar en Java, en Python y en Javascript. Esos son los lenguajes oficiales, ¿vale? Y nada, continúo. La última plataforma para, digamos, para que os voy a enseñar hoy, para desarrollar una Alexa Skill sin escribir ninguna línea de código, se llama Voice Flow, ¿vale? Voice Flow es una aplicación web que tiene un editor online, ahora os lo enseñaré, y tiene un simulador online, bastante parecido al Skill Flow Builder. La filosofía es exactamente la misma. Son cajas con drag and drop en la que podéis, pues, digamos, tener un nodo, ejecutar ciertas cosas, preguntar ciertas cosas y en base a esas contestaciones, pues, ir a otro nodo, ¿no? La filosofía es exactamente la misma. En este caso, lo bueno de Voice Flow es que es multiplataforma. Es decir, lo que vosotros diseñéis dentro de Voice Flow lo podéis, con un clic, desplegar como Google Actions y que sea, esté disponible en Google Assistant o en Alexa, ¿vale? Con otro clic lo desplegáis exactamente lo mismo en Amazon Alexa. Es muy intuitivo. Obviamente es freemium, pero con la parte gratuita se pueden desarrollar muy buenas aplicaciones, ¿vale? También yo la recomiendo bastante. Hay mucha documentación, muchos tutoriales, hay bastante comunidad detrás, hay una comunidad en Facebook de más de 8000 personas desarrollando en Voice Flow. Y, bueno, pues, a ser una aplicación web solo está disponible online, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Tengo aquí una breve screenshot, pero es mejor, yo creo, que os la enseñe, ¿vale? Vamos a ver aquí. Vale, esto es Voice Flow. La podéis encontrar como, perdón, voiceflow.com, voiceflow.com. Simplemente os registráis y ya podéis empezar a diseñar y a prototipar aplicaciones. Como veis aquí en este pequeño GIF, veis cómo se desarrolla, ¿no? Vais a crear nodos que son cajas y los vais a linkar con otras cajas. Vais a preguntar, vais a hacer, ¿cómo se llama? Vais a crear experiencias de voz y en un clic lo vais a subir a Alexa o a Google Assistant, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí. Esto es, digamos, el diseñador que tiene. Aquí se puede hacer, se puede testear, como os he dicho, tiene un simulador. Y aquí está la opción de upload to Alexa. Aquí tenemos las opciones que se pueden meter, que son las partes de la interacción, ¿no? De lo que va a decir Alexa. Alexa, es decir, aquí el más, un nodo importante es el start, ¿no? Que es el, como hemos visto antes en Skillflow Builder y en Litexa, que es el nodo que se va a ejecutar cuando se active la skill. En este caso, lo que dirá va a ser, o sea, no dirá nada, irá directamente a esta cajita, que es el ask yes or no question, que lo que tiene es un nodo en los que nos dice, nos pregunta que cuál es, si Estados Unidos es el estado más grande del mundo, ¿vale? Aquí simplemente nos pregunta, podemos seleccionar diferentes, diferentes voces y diferentes, diferentes efectos. Simplemente nos pregunta, podemos simular desde cualquier sitio, que eso también mola. Y lo que nos iríamos sería a este nodo. Este nodo lo que nos hace es llamarnos a otro subflow, ¿vale? A otro subflujo. Si le pinchamos, nos cargaría el diagrama del subflujo. Aquí pone, como veis, pone conversation continuous here. Aquí lo que nos pondría es la variable yon a off, ¿vale? Porque es lo que Alexa nos va a decir. Aquí. Nosotros, o sea, Alexa lo que va a estar esperando es que le digamos si sí o si no. Si le decimos que sí, pues nos vamos al yes intent. Si le decimos que no, pues nos vamos al no intent, ¿vale? Y esto, como veis, y en caso contrario, volvemos a nosotros mismos. ¿Veis la flechita esta? Entonces, si decimos que sí, que Alexa, o sea, Alexa, perdón, que Estados Unidos es el país más grande del mundo, lo que pondría sería la variable de yon a yes. Y si decimos que no, pondría la variable de yon a no. Y saldríamos de este subflujo, ¿vale? Volveríamos al flujo principal, que es a este. A este de aquí, ¿vale? Entonces, nos diría lo que hemos dicho. Es decir, you said, tú has dicho sí o no, que es lo de la variable. Y tendríamos un bloque de if o else, ¿vale? El if es, pues si la variable es igual o igual a yes, es incorrecto porque Estados Unidos no es el país más grande del mundo. Creo que es Rusia. Y si decimos que no, pues nos diría Alexa, that's right. Y terminaríamos el flujo, ¿vale? El stop flow. Entonces, como os he dicho antes, podemos testear. Si le damos a test, vamos a ver también cómo vamos a ir yendo por todos los flujos. Le damos a start prototype. Nos va a estar preguntando esto, ¿vale? Como veis, se mete por dentro y nos enseña por qué nodo ha ido pasando. ¿Vale? Ahora está esperando que le llegamos, si sí o si no. Y aquí nos ayuda, lo podemos decir vía voz o escribiéndolo. ¿Vale? Si decimos que sí, por ejemplo, y pasaremos por aquí, ¿lo veis? Y volveremos al diagrama superior. Nos dice, ¿vale? Nos dice, ¿vale? Y ya estaría. Y ya estaría. Nos hemos metido al stop flow, que lo que nos dice es que el Alexa will say dismissal. Alexa will say dismissal when the user says stop. When the user says stop. ¿Vale? Y con la tecla escape, pues podemos salir del prototipado. ¿Qué el status? Vale. Y nada más. Como veis, esta es bastante potente y con el mismo código podéis desplegarlo tanto para Google Assistant como para Alexa. Está bastante guay. Yo es la que recomiendo porque no requiere de instalarte nada y directamente desde aquí puedes crearte tus proyectos y tus aplicaciones de voz. Tiene integraciones, puedes conectarlo con una API externa, puedes meterle Google Sheets para tener un listado, por ejemplo, de cosas y puedes acceder. Con Zapier puedes meter código que se ejecute en Javascript. Y luego tienes la parte de channel, ¿no? Crear un reminder, el tema de permisos, si le quieres añadir soporte a pantallas. Todo esto lo puedes hacer, ¿vale? Y aquí tienes la parte de la lógica, el tema del if, el guardar una variable. Todo esto lo tenéis disponible. Igual que aquí todos los flujos también los tenéis, ¿vale? Igual que lo tenéis aquí, lo podéis tener en esto. Y nada más. Vamos con las conclusiones. Ya os enseñé las platforms y la demo. Pero, ¿cuál es mejor, no? Porque yo os he enseñado muchas plataformas. Y ahora contesto las preguntas, ¿vale? Ahora os contesto. Os digo un poco los pros y los contras de cada uno y cuándo es mejor una u otra. Y paso a las preguntas. El Skillflow Builder, el primero que hemos visto, es muy fácil empezar. Es perfecto, yo creo, que para los storytellers, para contar historias interactivas. Y el editor es bastante potente, como habéis visto. Como contras, la documentación está bien, pero no hay mucha. Cuando quieres hacer algo un poco especial, pues cuesta bastante encontrar. La interacción con otros sistemas, de, pues, meter código, por ejemplo, de Javascript, o meter, pues, ampliar la funcionalidad no es algo tan inmediato como hemos visto en Letexa o en Voiceflow. Y, bueno, el desplegar la primera Alexa Skill, pues, no es muy sencillo. ¿Vale? Al final requiere un poco de conocimientos técnicos. La parte de Letexa es que la documentación está súper guay. Interactuar con otros sistemas, como habéis visto, crear código Javascript es súper, súper sencillo. Iniciarse en el mundo de Letexa también es muy fácil. El setup, para tenerlo todo listo, para trabajar es un poco complejo, eso sí que es cierto. No tiene interfaz gráfica, es simple y puro pseudo código, ¿vale? Recordad que es pseudo código. Y no tiene ningún simulador. Es decir, para probar la Alexa Skill, te puedes o bien crear test, como os he dicho, o bien desplegarlo directamente a Alexa y probarlo en dispositivos o en el simulador, ¿vale? Pero el simulador de Alexa, no el de Letexa, porque no tiene simulador. Voiceflow. Para mí es de las mejores, desarrollas una vez y puedes desplegar a Google Assistant o a Google o a Amazon Alexa. Es una aplicación web y es súper sencillo interactuar con otros sistemas, tiene integraciones, como os he enseñado. Como contra, pues solo está disponible online. Mientras que el Skillflow Builder o el Letexa, pues podéis desarrollar, digamos, en vuestro ordenador, con Voiceflow, pues no. Necesitáis al menos de una conexión a internet para poder desarrollar. Es freemium, pero aún así con la parte gratuita se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta, pero con la parte gratuita se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, la parte freemium es para crear equipos, desarrollar de manera interactiva en diferentes personas. Y, bueno, lo que pongáis es que no tienes, digamos, el control de tu código, lo que pasa es que eso lo han cambiado y ahora sí que te puedes descargar, digamos, el código de Voiceflow. Pero antes no, antes, digamos, que lo que desarrollabas ahí no sabías realmente exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Pero ahora sí que lo puedes ver. Han puesto esa opción. Simplemente como conclusiones, ¿vale? Es muy fácil empezar. Alexa y el tema de Smart Speakers están en continuo cambio. Está empezando ahora y yo, bueno, pues, os animo a que os subáis a este principio de la ola, ¿no? Que está molando bastante. A la hora de certificar una Alexa Skill, pues, es un poco complicado, un poco complejo, al menos la primera vez, para saber, pues, cómo funciona el proceso de certificación, cuáles son las pruebas que Amazon hace para validar que una Skill está bien para publicarlo en la Skill Store. La adopción es enorme y cada día es más. Y, como he dicho al principio, no nos cambian nuestras vidas el uso de los Smart Speakers, pero sí que nos las facilitan y creando aplicaciones como estas, pues, además de solo tener para entretenimiento o para domótica, pues, se pueden hacer muchas más cosas y crear experiencias sonoras mucho más guays, ¿vale? Y nada, como recomendaciones, ya última slide y pasadas preguntas. Os recomiendo que sigáis a los Alexa Champions, que son como los referentes, digamos, de Alexa a nivel mundial. En España tenemos tres, que son Joaquín, Engelmo, Nieves Ábalos y Javier Campos. Y el Lucio, que veis ahí, es por parte de México y Latinoamérica. Os recomiendo que sigáis en Twitter a la comunidad, Alexa Debs Spain, ¿vale? Que es la comunidad de desarrolladores de Alexa España. Que sigáis mis cuentas en Twitter, como arroba chavido, en GitHub o en Twitch, para ver los directos que voy haciendo. Sigáis mi blog, si estáis interesados podéis ver más charlas en mi canal de YouTube o podéis escuchar el podcast del interior de Alexa, que lo tenéis disponible en todas las plataformas de streaming. Y ya para terminar, que sigáis las cuentas oficiales de Alexa Developers, tanto en Twitter, como en Twitch, como en YouTube. Y de cara, pues, de habla hispana, os recomiendo que sigáis al señor Alexa Banderis, que es, digamos, el encargado de... También de hacer charlas, ¿no? Y de evangelizar, que se llama en Amazon, la parte de Alexa desde Amazon. Yo no pertenezco a Amazon. Pero Germán, que es la persona de la que estoy hablando, es Germán Viscuso, sí que pertenece a Amazon. Y ya está. Os voy a responder a las preguntas. De alguna manera, Alexa aprende con el paso del tiempo a entender lo que el usuario quiere cuando sigue un flow. Alexa, o sea, nosotros cuando diseñamos los flows y diseñamos todo lo que Alexa va a ser capaz de reconocer, lo que utiliza es coger toda, o sea, coge toda esa información, esos enunciados que he dicho antes, y los utiliza para entrenar, ¿vale? Con eso, cuando estamos dentro del contexto de la skill, cuando activamos la skill, pues, Alexa es capaz de reconocer lo que nosotros decimos. Aparte, también, las peticiones que nosotros vamos haciendo, Alexa las va guardando con la finalidad de seguir entrenando para que sea capaz de reconocernos mejor, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. O sea, no nos graba para coger nuestras grabaciones y da, no. La finalidad de todo esto es que nos graba cuando estamos interactuando con Alexa para que entrenar, digamos, en sí a Alexa y que sea capaz de reconocernos mejor la voz, ¿vale? Y todo esto se puede hacer en castellano, sí, sí, todo se puede hacer en castellano, todo es multiidioma, digamos, ¿vale? Para que seáis capaces de desplegar, pues, vuestras Alexa skills en, pues, en diferentes idiomas, ¿vale? Y puedes desplegarlos al mundo. Y ya está, si no hay más preguntas, pues, nada, daros las gracias a los que habéis estado en el directo, dar las gracias también a Alba y, bueno, a Spain AI por darme la oportunidad de estar hablando hoy en este meetup con vosotros, voy a estar con vosotros y, nada, si no tenéis ninguna duda más o si tenéis alguna duda, me podéis contactar por Twitter que tengo los mensajes abiertos. Así que, nada, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente meetup. Hay una pregunta más. ¿Qué ventaja aportan los productos de Google? A ver, ventaja en sí, realmente ninguna. Son muy parecidos, ¿vale? Es decir, lo que se puede hacer con el, o sea, a nivel de uso general, tanto Alexa como Google Assistant son más o menos igual. O sea, es decir, si quiero enchufar una luz, lo puedo hacer tanto con Alexa como Google Assistant. Pero a la hora de desarrollar, yo creo que se pueden hacer más cosas con Alexa, ¿vale? Dentro de una skill de Alexa que en una Google Action, que son las aplicaciones que ejecuta Google Assistant. Pero, por ejemplo, en Amazon tú sí que tienes una skill store donde ves todas las skills que tienes activas, cuáles quieres activar o quieres desactivar. Pero en Google Assistant, por ejemplo, no sabes qué actions tienes activadas, no pierdes un poco la trazabilidad, ¿vale? Que es una de las cosas que los usuarios se suelen quejar bastante. Así que, nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego y muchas gracias. Chao, chao, chao.